Jejejeje Ok viene el replay cabrón Espera, espera, espera el final move cabrón Jejejeje Carme cabrón Yeah cabrón Jejeje Ya la cabrón Vamos a votar Paul Young T Dialó cabrón el mega move cabrón y tu va ahi dándome su por Jejeje que está grabado sabe que está grabado lo tengo grabado déjame ver